Y lo mío es Don Cuidando Ayer se comprometió una mujer conmigo Ella se está imaginando que estoy confiado Apenas hace cuatro días que nos conocimos Y ya me mandó a pedir dinero prestado Y yo como en estos casos no estoy confiado Todavía no me sentía con el compromiso Entonces me decía hacerle un papelito Lo mandé bien en vueltico con un pelado Y el papelito que le hice, le puse bien explicado Y el papelito que le hice, le puse bien explicado Hay un adrio que dice Que se están mirando, que se están mirando Que se están mirando, mi negra Que se están mirando, que se están mirando Que se están mirando, que se están mirando Que se están mirando, que se están mirando Amores de cuatro días son nuevecitos Sin compromiso tampoco hay obligación Solamente que uno reciba un anticipo Así si juega mi gallo le dije yo Yo como no soy confiado en cuestión de amor A mi con una sonrisa nadie me engaña La mujer no me ha querido coger la caña Porque no me ha mandado la contestación Y si algún día me contesta quiero que sepa bien claro Y si algún día me contesta quiero que sepa bien claro Yo soy materia dispuesta Pero estás mirando, pero estás mirando Pero estás mirando mi amor Pero estás mirando, pero estás mirando Pero estás mirando, pero estás mirando Y el sabor para todas las edades bailables Baila Carmelona, barbarita Y para recibir tienes que dar Oye mamita Y el papelito que le hice El dulce bien explicado Y el dulce bien explicado Hay un arancio que le hice Bebé tandidato Bebé tandidato Bebé tandidato Y negra Bebé tandidato 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 Si juegas mi gallo Ese tandidato Te paseo en carro Te llevo a la fiesta Bebé tandidato Yo soy todo tuyo Tú lo tienes todo Y ese tandidato Yo voy aflojando Me va a la fiesta 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 Y el dulce bien explicado